bueno muchachos ahí habíamos quedado que hay un alumno llamado senamatematic.com arroba gmail.com el cual nosotros habíamos entrado al correo después habíamos entrado al blogger y después teníamos un blog que él tenía en el cual le damos para una tabla ese es un grillo para estar más organizadamente y que él tenía una dirección de blog entonces esta dirección de blog ustedes la sacan pues de acá de blogger cuando ustedes le digan aquí abajito ustedes le digan ver blog entonces él salta y le sacará la dirección del blog que es esta le dan copiar para que le dan copiar van a ir al blog de nosotros que es este programación2 ibasesdedatos.blogspot.com y le van a dar clic aquí donde dice material digo material y de clase no le van a dar clic donde dice base de datos, blogs y correos donde vamos a tener trabajo colaborativo porque se llaman entre todos ustedes y esto no sea muy complicado le dan clic cuando le den clic sale esta base de datos entonces en esta base de datos entonces usted aquí va a editar su nombre entonces acá digamos aquí escena matemático digamos que él pertenezca a esta primera ficha o a la segunda pero ponen si no la que si es porque yo quiero saber de que muchas son se la ponen acá ponen el correo entonces el correo de este paciente yo lo tengo por acá escena matematico arroba gmail.com entonces lo pegan aquí vengan pues por acá ponen la dirección del blog que es lo que interesa porque tengan trabajo colaborativo entonces la dirección del blog de este tipo es este redes y taway pues tienes este tienes el blog porque le doy la gana o si le puedo poner lo que ustedes quieran entonces ponen acá eso me va a servir mucho para las entrevistas y para el trabajo entonces ya con esa base de datos de blogs van a tener trabajo colaborativo pues si se supone que el colombiano el defecto más grande que tiene es que no es colaborativo pues no por eso es que mejor dos japoneses que dos colombianos y el mejor colombiano que un japonés bueno entonces aquí tenemos nuestro blog esa parte la explicamos dos partes que era parte de código y el de la base de datos y correos entonces falta esta parte que esta muy intrigante para ustedes que es este que dice material y videos de clase le dan clic ahí cierto le dan clic ahí y van a ver que esta partido por semanas un trimestre son 11 semanas entonces tengo que actualizar eso 3 veces por semana aquí tengo la semana 1 y entonces aquí tengo yo semana 1 tengo que corregir ahí inicio 3 de agosto aquí pondría yo final 3 de agosto falta corregir eso entonces aquí está el video anterior te la hace el video número 1 y ahorita más tarde cuando suba esto a youtube van a tener aquí el video del enlace 2 y aquí le dan a dar clic y está el documento cual documento de la clase pues este que tenemos acá este que tenemos acá que lo vamos a leer bueno entonces ya ya tenemos una parte pues resuelta pues más o menos te vamos a responder ya las preguntas que van para que van para claro entonces vamos a responder listo qué hacemos en nuestro blog respuesta número 1 en este blog existe un enlace que dice ayuda para el blog y classroom entonces están todos los enlaces y los videos que me ayudarán a crear el blog existen 3 versiones video para cuentas de gmail nuevas video para cuentas de gmail viejas y desde su lado también se puede cuidar blogs y subir las evidencias al blog desde un enlace público en google drive les lo debes mirar repito cuál es ese enlace ese enlace está en bueno ese enlace está en nuestro blog programación y bases de datos y aquí dice ayuda para el blog y classroom cuando le den click ahí deben de darle click hacer el blog para presentarles bien se le dan click y ven el video si les cuenta el gmail de ustedes ya deben de ver este o si tienen el celular tenemos estos otros enlaces para que vean los diferentes enlaces y también si tienen dudas con classroom por aquí hay otro videito listo bueno entonces bueno esa primera pregunta que tenemos aquí resuelta listo y ahí también aprenden a subir las evidencias en google drive pregunta número 2 existe un enlace que dice el código de classroom y con este entran a la clase de classroom eso ya lo hicimos existe un enlace que dice base de datos de libros y correos que ese es esta es el enlace que tenemos aquí arriba para que usted ingrese el nombre suyo el correo y el blog para que sea trabajo colaborativo si quiere pues tampoco lo va a obligar pero sería muy bueno entonces aquí está el nombre completo escogieron las dos fichas el correo y el blog al afuera todo pues pero todo respeto porque está muy diferente de la información en este video existe un enlace que dice material de clase que es donde está pues lo de las semanas lo acabamos de ver aquí y la semana 1 tengo que corregir aquí que es el inicio de semana 3 ahorita pongo un enlace a este video que es el video número 2 ¿cierto? bueno y y y allí también existe una biblioteca entonces en la biblioteca ustedes eh tienen esta biblioteca que está aquí abajo que es una tabla como más rarita más reducida que dice documento semana 1 que haría esta pues van a ver este video le van a poner más cuidado desde el minuto 5.53 supuestamente le tengo que dar python pero eso no lo voy a hacer hasta ver las elementaciones que ustedes me pongan y me digan lo que pasa es que yo generalmente pongo videos de youtube me pueden preguntar por el grupo que dudas tienen ¿cierto? hay veces que les gusta más así por el punto del manejo del tiempo ¿cierto? y aquí están los documentos de cada semana pero estos están muy aseditos no se ustedes como están están los documentos para el base de datos python c++ cpp y lo que pasa es que yo también tengo que explicarles para hacer buen master no se o sea tengo que ver eso como están y que les gusta y otras cosas de mantenimiento de pronto no se bueno esa es la parte de la pregunta que decían los documentos de biblioteca bueno y para la pregunta número 2 tenemos visto una programación número 1 entonces ustedes van a hacer eso es lo que más me interesa esta semana vimos lenguaje C vimos PSI vimos más lenguaje que yo no se hicimos digamos de blujo a mano y en PSI manejamos mayor, menor, mayor que, menor que, diferente manejamos for while, que, repitadasta y otros tipos de ciclo manejamos lógicas que es an, or, not, negación hicimos un problema, por ejemplo, para cálculo de facturar en SEO en PSI hicimos un parqueador en PSI en fin la lista puede ser infinita entre más cosas me coló me interesa más esta pregunta 2 que es la 1 que me interesa la 1 y mejor que sobre y no que falte y la otra pregunta que tengo que necesito que me respondan ahí es que van a decir si tengo solo celular o tengo computador y celular pues para poder que trabajemos entonces esas preguntas donde las van a colocar muchachos es como nosotros no tenemos formulario entonces esta pregunta número 1 que tal que va a decir número e aunque lo puede copiar de ahí divinamente pero me gustaría pues si ustedes se tienen serio que pueden identificar sus respuestas le dan copiar y se dan para Claro Run aquí entonces que hacemos en nuestro blog entonces aquí le dan control v y aquí abajito le dicen entregar entonces ya respondieron la pregunta número 1 que puede ser eso sino que con eso no va a pelear, puso esa respuesta, pero si ponen otro, pero si necesito que la pongan porque si es personal muy bueno, y la pueden editar otra vez, después puede la respuesta de su compañero, si no importa bueno ahora la pregunta número 2 que es la que más me interesa, que ustedes si coloquen lo de ustedes pues yo si puedo poner esta respuesta, pues yo aquí voy a poner la pregunta que yo puse acá, o sea esta respuesta pero ustedes van a colocar lo de ustedes, para yo recibir la realimentación y hablar con ustedes, esta cierto, les la van a copiar, y ahora ya lo más rápido posible para poner la realimentación ahí y aquí le dan control, le dan pegar, y le dan entregar, para yo ver las respuestas para poder ayudar, listo, bueno después de haber hecho eso bueno ya terminamos la primera clase, pues tienen trabajito, hacer las dos respuestas, hacer el blog y después de yo les dar la realimentación, pues les propondré que iremos de clase entonces voy a hacerle render a este video y organizar todo un poco más, listo bueno